Bueno compañeros, en primer lugar agradecerle a todos la presencia y el acompañamiento que estamos teniendo en este día tan especial para nosotros. Yo me acuerdo hace cuatro años, vino el compañero Hugo Moyano y Pablo Moyano y nuestro compañero Pedro Mariel y nos dieron la posibilidad de conducir esta institución en la cual hoy estamos cumpliendo cuatro años desde aquel día. Yo creo que no lo hemos defraudado durante estos cuatro años, estuvimos siempre al lado de los trabajadores, recuperamos nuestra obra social, inauguramos este edificio porque el compañero Hugo Moyano ese día se comprometió que en seis meses se inauguraba y se lo inauguró. A partir de ahí empezamos nuestra gestión en la cual trabajamos arduamente en beneficio de nuestros afiliados. Hoy, cuatro años después, el compañero Hugo Moyano nos siguió apoyando, Pablo y Pedro Mariani siempre nos acompañaron, siempre estuvieron al lado nuestro. Agradecerle a los trabajadores la participación, más de 1.800 compañeros votaron a esta lista celeste y blanca en la cual me toca encabezar. A pesar de que éramos lista única, gracias a todos los compañeros que participaron. Muchísimas gracias a todos por estar y por acompañarnos y darnos la posibilidad de estar en esta institución tan importante como es el sindicato de camioneros. Muchas gracias a nuestro líder Hugo Moyano, muchas gracias a Pablo y a Pedro Mariani. Muchísimas gracias por acompañarnos y que no tengan duda que vamos a estar al lado de ellos en la lucha, en esta lucha que hoy tenemos, en el reclamo salarial que estamos haciendo. Ya lo dijo el compañero, si el día martes no tenemos una respuesta, el 14 vamos al paro general. Desde Tucumán le decimos a este gobierno que nos viene apretando todos los días, si nos tocan a Moyano, te paramos el país. ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! Y es un gobierno que nos viene apretando, nos viene apretando como toda la mentira que viene haciendo y viene perjudicando directamente a nuestros trabajadores. Por eso le vuelvo a repetir, a este gobierno, gorila, como se dice y como sabemos todos, que lo vienen apretando a todos los dirigentes sindicales. Si nos tocan a Moyano, te paramos el país, te paramos el país. ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera!